El banco Bienvenido, no se me ha visto Bienvenidos a este episodio extraño Ah no se me ve, vale Es que me va haciendo Y doy a señas así como de un aeropuerto Diréis, que hace este hombre solo Aquí, porque ha aparecido Porque hoy el invitado Es un invitado muy especial Es un invitado ¿Cómo es el invitado de hoy doy a ver? ¿Cómo lo definirías tú? Que nos va a quitar el trabajo a todos Nos va a quitar el trabajo A todos, joder doy a parecer un jubilado De 60 años Es un invitado Un invitado virtual Digamos de alguna manera Hoy El invitado del banco 19 Que el otro día nos equivocamos Dijimos que era 29 ¿19? ¿19? Es ¡El chat GPT! ¡Pasa por aquí! No, no hay nadie Claro, lógico No, la temática de este podcast de hoy Va a ser yo aquí sentado Y doy a hablando también Que le hemos puesto un micrófono Un aplauso para Ido ya Para no subtitularme Para no subtitularse y ahorrar la trabajo Hoy la cuestión es ser unos putos vagos Eso es así ¿No, Ido ya? Me encanta que le he puesto un micrófono Y me responde por gestos ¿Sabes? Porque se me olvida Me hace Sí, sí Entonces la temática va a ser Voy a coger mi pedazo de ¿Alfón? ¿Has visto la funda como mola? Pero me vienen los bichos a la funda ¿Verdad? Y voy a... Pero háblame Está acostumbrada a hablar por gestos Que... Bueno, pues la temática va a ser Cojo el móvil Y al chat GPT le voy a preguntar un tema Y yo respondo en el tema Incluso puede responder algo el chat GPT o... Y yo Y tú Claro, hombre, tú también Bueno, que el chat GPT nos va a ir proponiendo temas Y va a hacer la estructura de... Del podcast de hoy ¿Verdad? Ido ya te siento tan lejos aquí Como estoy tan solo Se me hace tan grande el banco solo Me puedo incluso... Wow, podría hacerlo La maja desnuda Claro, podría hacerlo así El podcast todo Tumbado Bueno, esto no lo ha hecho nadie nunca, claro Pero para el TikTok va a ser complicado Eh... Editar así Bueno Vamos a... Vamos a empezar Ido ya, ¿te parece bien? Venga Vale, pues vamos a meternos en chat GPT Y le vamos a preguntar un tema Y de ese tema tenemos que hablar Cinco minutos diez mínimo Cinco minutos, ¿no? Sí Cinco minutos mínimo Todo el rato Sin parar Es el reto Que nos pone el chat GPT Aquí en el banco Me dan ganas de desnudarme Ido ya Es que para el que lo esté escuchando Me he tumbado así rollo La maja desnuda Pero te veo un poco incómodo Sí, a ver No es muy cómodo Pero Me voy a hacer OnlyFans Si yo me hiciera Si yo me hiciera OnlyFans Ido ya El banco se acabaría No seguiría siendo mi compañera No Esto es un debate Ido ya, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Ya no quieres hablar con chat GPT o qué? Venga, vale Escurre el tema Ido ya Que no va a venir aquí nadie Que se dedique a OnlyFans O nada que tenga que ver con el porno ¿Vale? Bueno, bueno Que lo vea Que se sienta aludido Iremos viendo No Iremos viendo No Eso hay que hablarlo Eso hay que hablarlo Vamos a preguntarle ¿Qué le pongo? Es que antes le he puesto De prueba En mi casa he puesto Dime temas para hablar en un banco de la calle Y me ha empezado a hablar del IBEX ¿Sabes? Esas cosas Claro Ha detectado banco No, que te propongan En plan Temas actuales de debate O algo así Proponme Temas Actuales De debate Vale, a ver qué nos dice chat GPT Guau Pero son súper genéricos Guau, guau Qué pesada Me pone Cambio climático Muy aburrido Inteligencia artificial y ética Muy aburrido Crisis sanitaria global Ha ido ya Le parece ¿No? Bueno Más o menos Desigualdad económica Pero que no te hable de temas en plan mundiales Di algo de cotilleo O polémica O algo de eso Vale, vamos a preguntarle Venga, vamos a preguntarle Más divertidos Temas más divertidos GPT Me estoy cansando así Sí, siéntate mejor La verdad Vaya idea que tienes Vale Bueno, aquí pone diferentes temas Que son Pone Historia vergonzosas Compartir Historias Vergonzosas ¿Sabes qué me pasa a mí con las historias vergonzosas? Que a mí me dicen Si yo fuera el invitado De cuando yo hago una entrevista No sabría Qué decir Del banco y demás Porque no me acuerdo ¿Tú historia vergonzosa tienes alguna? Tengo muchísimas Tienes muchísimas Pero es que siempre implican a personas Y esto acaba llegando a esas personas A esas personas Además Ahora que lo estoy pensando Para luego editar el TikTok Si tú cuentas una anécdota Claro, la voz de no Aquí en el poco Admito el rato Escuchándote Sueños extraños ¿Has tenido alguna vez algún sueño extraño? ¿Algún sueño recurrente? Yo siempre tengo un sueño Recurrente Que es Y hace mucho que no lo sueño Pero es como Algún psicólogo Si sabe Que se refiere Que yo era De chiquitito lo soñaba mucho Que yo Estaba en el sueño corriendo Y detrás un tiranosaurus rex Todo el rato persiguiéndome Y ese era el sueño Así Todo el rato Los sueños dicen cosas de la mente A mí Yo estudié psicología en bachillerato Y me dijeron que no Que los sueños no tienen nada que ver No Pero algo tienen que ver Porque yo por ejemplo He soñado hoy con un profesor ¿Y? ¿Qué piensas que significa? Y justo Mandó a ir un correo Así que Ha dicho mi cerebro Le escuché ayer Pues hoy Voy a hacer un Que miras Es que pasan aviones Pasan cosas aquí Entonces yo Como le escuché Dije Voy a Lo soñé Lo soñé Supongo que tu cerebro Va cogiendo información De todo el día Y por la noche Se inventa algo y ya Sí ¿Y qué paranoia Los sueños ¿Verdad? Porque yo cuando Cuando estás en un sueño No sientes que sea un sueño Tú estás en el propio sueño Y dices Estoy soñando Depende del sueño Si lo veo yo en primera persona Me lo creo Si me veo yo en plan Como si me hubiese desde lejos ¿Sabes? Ahí digo Guau Pero tú ves Tienes sueños sin estar en primera persona Debo ser muy egocéntrico yo Porque los míos son todos de De película Y yo soy primera persona Hay veces que me veo de lejos No sé ¿Tú? ¿Te pasa eso en la realidad también? ¿No te ha pasado alguna vez que estás...? Esto ya lo hablamos en mi podcast Guau Siempre hablamos de lo mismo Que disocio Los dos Pues yo los sueños Me parecen una paranoia Dormir en general Porque ¿Qué momento, no? ¿De en qué momento Nadie sabe En qué momento Empiezas a dormir ¿No te acuerdas, sí? Porque estás dormido ¿Por qué? Qué paranoia Porque claro Yo ¿Y a ti te cuesta mucho dormir? Hay mucha gente que le gusta Últimamente O sea, yo siempre soy una marmota Y he sido una marmota toda mi vida Pero llevo un año Que no duermo ¿A qué tomas café? Pero llevo tomando café Desde el primero de la ESO Te quiero decir Sí, joder Y yo ya vives estresada Es que el café El café es muy malo Me encanta Sí Hablemos del café El café No, esto es otro tema también Porque el café está horroroso Pero poco a poco El paladar se te va Es como la cerveza A mí la cerveza no me gusta Pero cuando tengas 40 años Te gustará ¿Y a ti te gusta? A mí el café solo No me gusta Pero yo sé que dentro de 30 años Me va a gustar el café solo Pero no es O sea, no es tener 30 años Sino que yo El café lo empecé a tomar No obligándome Pero dije, bueno Que esté malo Y ahora me gusta Porque vas acostumbrando Como a tu paladar, ¿no? Yo lo probé y dije Me encanta Y desde ahí ¿Te encanta el café? Qué persona más rara Beber un café y decir Guau, qué rico Es que lo disfruto Está amargo Hasta que no me tomo un café No soy persona ¿Te lo tomas por la mañana? Sí, pero antes me tomaba como 3 Al día, literal Guau, eso es malísimo Ya, ya Lo tuve que dejar Uno Joder, como si fueran Bueno Esto es otro tema Porque ¿En qué momento Una persona es adicta A algo? Porque la gente No, yo no Bueno, perdona Un momento en el que no lo haces Y tu cabeza dice Lo necesita, lo necesita Claro Hay gente que se toma Una cerveza todos los días Pues es un poco alcohólico Es un problema Efectivamente O sea, no es un alcohólico Que digas tú Guau, está arruinando A su familia No sé qué O si Conoces a alguno, ¿verdad? Sí Es una cara Pero Pero si tú tomas cervezas todos los días Eso es un problema que tienes Eso es O café mismo El café El café Tú eres una drogadista del café Sí Y lo digo Perfectamente Pero a ti te genera el café ¿Te genera algo? Porque a mí no me genera O sea, yo no lo tomo Yo cuando no lo tomo Es que te lo juro que siento que lo necesito en plan Guau, eres una cafeinómana Sí No, yo Yo el café Me lo tomo y digo Pues Podría estar así sin el café No Pero bueno, me lo tomo así De postre Bueno, vamos a ver qué nos dice más Chagepete Porque la entrevista de Chagepete No está haciendo Le estamos haciendo ni caso Nos ha dicho Animales graciosos Animales graciosos Yo voy a decir Top 3 animales que odio ¿Que odias? No, pero primero graciosos Y luego que odio Graciosos Top 3 animales graciosos Joder A mí me parece que A mí me gustan mucho los carlinos Los perros así estos de ¡Ay, que me encantan! Que van así Yo quería tener un pug Pero no No tienen la sensación de que esos perros Sufren No quieren vivir No, viven toda su vida sufriendo Porque no pueden respirar bien Claro, tú ves a un carlin o un pug Y vas así por la calle El pobre Y tú, este hombre no quiere estar aquí andando Es que no quiere vivir Va ahí como cerdeando Parece un cerdo Aquí en Loranca Ahí donde vivo yo Por ahí Hay una persona No sé quién es Que tiene mascota un cerdo Vietnamita Y se llama Bacon Es un poco traumar a tu animal Un poco ¿Llamar Bacon a tu cerdo? No, porque no te lo comes Bueno, pero llamarle Bacon Es como el futuro, ¿no? El ser así, ¿no? No, porque no te lo vas a comer En ninguna vez A una persona la incineran A él Bacon No, si se muere La carne estará bastante pocha, ¿no? Claro, porque para que el cerdo esté bien Tienes que matarle tú, ¿no? No sé Yo es que no entiendo de matanzas Sí, hombre ¿Y eso? ¿Tú podrías ser vegana? Amepe, soy vegetariana ¿Ah, sí? ¿Eres vegetariana? Amepe Yo qué sé Yo no sabía, sí Pero si cuando vino el DJ a hablar de salchichas y no sé qué Yo dije que no Ah, que tus salchichas no Y tú dijiste Ayer te comiste una salchicha Y yo dije no Claro, pero tú dijiste que no porque yo pensé Te daba asco lo que estaba diciendo Pero no Eres vegetariana ¿Y qué significa ser vegetariano? Que no tomas carne Ni pescado O sea, producto, carne, animal O sea, ser vegetariano Y luego está el premium Como el Spotify premium Que es ya ser vegano ¿Y eso por qué no te animas a ser vegano? Porque me gusta mucho el queso y el chocolate con leche Guau Pero qué específico el chocolate Me encanta Pero el chocolate no da igual que tenga un poquito de leche Café con leche Los quesos Dios mío, los quesos No puede ser vegana un poco El chocolate que te deje Por ejemplo, a mí el queso me daría igual Pero no me gusta Una cosa O sea, el queso Una cosa que huele a pies Pero que no todos los quesos huelen a pies ¿Por qué te apetece tomártelo? Buah, qué rico El queso es horrible El queso con cosas sí Pero el queso solo Siento que no me... Si no sabe fuerte Siento que me estoy comiendo un trozo de cartón Y si sabe fuerte Huele a pies Para hablar con gente sin gustos No hablo ¿Cuál es el alimento que huele a pedo? El queso feta O el queso azul ¿El queso zeta qué? ¿El queso zeta qué? ¿De zombies? ¿El queso zeta o el azul? No, no, pero digo la coliflor No, que huele a pedo cuando la haces Huele a mierda Brócoli, no lo sé Mira, yo creo que es la coliflor ¿Eso cómo te apetece comértelo? Es que eso es horrible Me encantan todas las verduras Yo es que soy muy anti cosas verdes en realidad Las cosas verdes no me suelen gustar Pero por prejuicio Entonces yo no podría ser Es que no podría ser Me gustaría ser vegetariano y demás Pero uff Un filete Ya me lo comí en su momento Podríamos hacer un podcast tú, vegetariana y yo Pro carne Vale Vente No, no Que hoy no tengo cara Que Pues yo pienso que Yo no podría vivir sin la carne A ver, si me acostumbro Puede que sí Pero viviría infeliz Yo soy súper feliz Un filete No te apetece nunca decir Si para eso está la marca de Eura Que nos patrocine De Eura 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 ¿Qué hace la marca? Todo en plan nuggets Ah, pero vegetariano Filetes de pollo Hamburguesas Pero no sabrán igual No sabrán igual Hombre, a mí me saben igual Porque llevo bastantes años sin comer carne Pero será caro eso, ¿a que sí? Hombre, un poquito Es caro No es como un nugget normal Pero te compras Y tú vas al burger Y no puedes tomar nada Al burger, sí Una ensalada Que no Que hay vegan ¿Hay vegetariana? En el burger, sí En el McDonald's, no Pero y en el burger hay vegetariana Si sabe a mierda la de carne normal La vegetariana estará horrible Es que a mí me gusta la long chicken Y esa sabe muy bien ¿La long chicken vegetariana? Esa está riquísima, eh Pero si tiene que saber a mierda Pídatelo un día Y ya verás como sabe igual Te lo prometo Sí Bueno, a lo mejor me viene bien Si sabe igual Me viene bien para mi salud Vamos a seguir Concha jefe de mía Ah, bueno, no, no Nos había dicho Los animales graciosos Los animales graciosos Pues yo voy a decir Los monos Es muy típico eso Bueno, he dicho El pug, el carlino Ah, me hacen mucha gracia los perezosos Me hacen mucha gracia los perezosos Porque es que en la residencia de mi abuela Hay una mujer Que se parece a un perezoso Porque habla así Y se mueve así Y me hace mucha gracia Me recuerda muchísimo a un perezoso Entonces Carlino pug, perezoso Y Las jirafas me gustan también Me hacen gracia Cuando pelean ¿No he visto dos jirafas pelear? Sí Se dan así hostias con el cuello Oh, yeah Y los tuyos, ¿cuál son? Los loros ¿Los loros? Pero los loros que hablan Blanquimitan y eso Los loros que no hablan, no No Esos Que los maten Luego Es que es complicado Complicado, ¿verdad? No sé Lo tengo que pensar Nada, pues venga Trae el micrófono Y luego Animales Que he dicho yo Top tres animales que odio Odio a las palomas Me parecen unos seres tan aberrantes ¿Una paloma? ¿Es tan fea? Tan... Y te mira como diciendo Te voy a robar Son como Los pandilleros de los animales ¿No has mirado nunca una paloma a los ojos? Pues no la mires No la mires porque te miran con lujuria Luego Los mosquitos Me parecen Horribles Mira No hay cosa peor De las peores experiencias de mi vida El otro día En mi casa Estaba durmiendo ¿No? Yo tan tranquilito Entonces Empecé a escuchar Ese sonido aberrante De Y además Cuando oyes ese sonido Te sale Sin querer Un espasmo Así como No sé por qué Te vuelves como Te vuelves como indécil Y haces Tú solo Entonces Mi primera Y luego Digo bueno Ahora pasa una vez Digo Mira pícame Y te va Pícame Pero no pasen por mi oído Pícame por la pierna Yo que sé Que hay más carne Pero déjame en paz Déjame dormir Pues otra vez Así dije Bueno me voy a ir al baño Y a lo mejor cuando vuelva no está Bueno pues me fui al baño Volví y dije Ahora sé Haces muy bien el sonido Sí Muchas gracias Oye Por eso lo hago Lo hago otra vez Para tu deleite Te gusta tanto Pero lo hago tan bien ¿No? No es que Porque haces así Ahora hacemos invitaciones ¡Uy sí! Voy a sacar todo Mi blender de mi Vale Yo odio las avispas Les tengo un pánico horrible Veo una avispa Y rebullo Pero es que a mí las avispas Es que a mí lo que me fastidia De los mosquitos No es que me pique Es que Es que las avispas duelen Las avispas duelen Ya Yo Bueno Ahora te lo Espérate que te voy a determinar O sea Estaba así No sabía cómo quitarla Entonces dije Mi cabeza A las 5 de la mañana pensó Si me pongo la almohada en los pies Como Susanita Que tiene un ratón Y que duerme con la almohada en los pies Me la pongo para el otro lado Y Y ya no viene Porque se va a quedar el mosquito loco ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Bueno pues me di la vuelta Y al rato Es que este no tiene ningún tipo de sentido Bueno era las 5 de la mañana Yo tenía el sueño Entonces luego Me levanté Y empecé A intentar matarla con una zapatilla Y pensé ¿Por qué no enciendo la luz? No la voy a ver Entonces Cogí la Encendí la luz La chancla Y la maté Y ya se pasó Pero es horrible A mí el mosquito Me parece Porque la mosca es graciosa Porque hace así Con las manicas así Eso es gracioso Pero Luego las avispas Yo no sé qué diferencia hay entre una abeja y una avispa Pues las abejas No suelen picar O sea Si pican es para defenderse Y se mueren además Se mueren Pero yo no entiendo Ese mecanismo que le ha dado la naturaleza a las abejas No tiene ningún tipo de sentido Porque si le dan un aguijón para protegerse De que no la maten Y picando con ese aguijón De defensa Se mueren Para que la maten No sé muy bien A mí una vez me picó una avispa Es que no sé si fue una abeja La verdad Estaba jugando al baloncesto Y tiré a la canasta Y había una avispera ahí Y me vino una y me picó aquí Entre las cejas Y fue Y claro Me quedé como un hindú Luego fui a una cita Y me dijo Bueno Estás bien Tienes tu puntillo Podrías poner aquí unos Y mucha risa Que Luego que te estaba diciendo Animales que odiaba Te he dicho Cinco Que quedan o que son O que Ah Ya Animales que odio son La Que he dicho Los mosquitos Las palomas Y Y los conejos Y do ya Los conejos Yo tengo una teoría Con los conejos Y es que están planeando Una Eh Un apocalipsis Están planeando conquistar a los humanos Esas son las palomas Conejos Hay más palomas que conejos No No pero no por la cantidad Sino por la mirada Tú mira un conejo a los ojos Y las palomas que tienen O sea Pero como todos los pájaros No tienen los ojos aquí a los lados Porque Si le atacas de frente No te No te ve No sé A nivel físico Pero los conejos ¿Tú has mirado alguna vez A un conejo a los ojos? He tenido dos conejos ¿Tienes dos conejos? No Tenía Tenía ¿Tú cuando le miras a los ojos Dices A este conejo le caigo bien? ¿A que no? Sí Los conejos tienen una mirada De miedo Te voy a regalar un conejo Y se quedan así Mira para Y se quedan así mirándote Diciendo Esta noche te voy a matar Te voy a matar Pero si se van a meter en la jaula ¿Eh? Están metidos en la jaula ¿Qué te van a hacer? Pero te miran en la jaula Diciendo Me voy a salir de los barrotes Y esta noche te voy a matar Y me voy a comer tus cuerpos Tus partes Yo los conejos De verdad No sé si alguien lo apoyará Esta teoría Pero los conejos Me parecen Unos animales que están planeando Una extorsión Como el planeta de los conejos Va a ser De los simios De los simios Pero de los conejos Voy a ¡Uh! ¡Qué caliente está mi móvil! ¡Uf! ¿Te gusta imitar? Y yo ya Solo sé Es que estoy mala Sí, claro A lo mejor me sale Pero solo me sale uno ¿Vale? ¿Quién? Bueno, me va a salir ¿Eh? ¡Ah! Ya ¿Qué me ha salido? ¿Pero qué has hecho? Lo de Buffy Ah, a ver, a ver Y yo hago la boca Para el TikTok Ah, ya Oye Bien, a ver, tampoco No, es que estoy malísima No te da para más, ¿no? Es simplemente eso Me salía, me salía Eh, dime un personaje Que a ver si lo puedo imitar Ponme un reto, va Así, reto final Sergio imita también A Mickey Mouse Sí, es Mickey Mouse No, la verdad que no No, la verdad que no Y el pato Donald No, muy bien, ¿no? Ponme un personaje Así El chiste del presentador de cuatro Ah, del presentador De, no, de Matías Prats De Matías Prats Eh... Espera que me meten el personaje Se ha acabado la anestesia en un hospital Se acabó lo que se daba Eso no lo he entendido Pues no lo has entendido Se acabó lo que se daba Ah, se da, vale Se da, va Lo que se daba Se acabó lo que se daba Eh, sí Yo imitaba a Matías Prats A ver, mi imitación estrella Siempre ha sido Yousef Yousef Buenas ¿Cómo estamos? Eh... Soy pederasta Oye, ¿no has visto? Hace poco ha salido uno diciendo Que Yousef acosaba sexualmente a... No me sorprende, la verdad A los... A los chavales Pero, vale Venga Regarios ¿Alguna vez has visto a Yousef? Y do ya ¿Te lo has visto? ¿No? ¿No? Venga, responde ¿Sí o no? Va, rápido ¿No? Pues hablo así Pero yo me la imaginé en su casa así El rollo Eh, ¿me pasas la sal? Venga, pásame la sal Vamos La sal Eh, pues dime otro, dime otro Es que no sé a quién más imitas Bueno, los presidentes... Hazme uno que no sepa Los presidentes del gobierno De las últimas... A Rajoy Dime que sabes imitar a Rajoy Yo sé hacer los que han venido A Pero Sánchez así, bueno A Pero Sánchez es... Vamos a ver una cosa, ¿no? No me sale bien Si te pones así cara de guapo, ¿no? He estado los cinco días pensando No ¿No me sale bien? Haz a Rajoy Bueno, Rajoy tienes... Rajoy para hacerlo Tienes que poner la cara Entonces, meterte en el papel y... Eh... Vamos a ver una cosa, ¿eh? Es el vecino el que elige que sean los alcaldes el vecino de los alcaldes, ¿eh? Vamos a ver Me cae también ese señor, aunque sea de derechas Y luego Zapatero, no... No le... No te suena su voz Sí Zapatero habla un poco como... El gobierno... Es importante... Es importante... Hablaba así como... Como... Y luego ya es que Aznar a niños Nos pilló muy pequeños Pero hablaba así... Siempre se limita así como... Esos señales, ¿no? Esos señales, ¿no? No sé... Soy super señalante... Luego... Es que no sé... No sé quién... ¿Algún catalán? ¿Algún catalán? Bueno, pues... Angel Jazzle un poco... Guau, me encanta Hablando un poco fuerte... Pues... Angel Jazzle habla así, ¿no? Más o menos... No sé... Yo antes... Imitaba... Imitaba mejor antes, la verdad Y yo de pequeño... Siempre... He hecho monólogos del Dani Rovira... Y lo... Y lo imitaba muy bien... Lo imitaba muy bien... A ver... No, no, ya no... Nada, era hablar andaluz... Ya tampoco era... Bueno, pues te voy a dar mi regalo... Claro, claro... Vamos a ir terminando esto... Que en realidad... Ha sido una puta mierda lo de CharGPT... Porque no hemos... Hablado nada con él... Pero... Bueno, volveremos a ver... Le daremos una vuelta a lo de CharGPT... Y volveremos... Con otra entrada a CharGPT... Sí... Idoia me ha traído un regalo... Como estoy aquí solo... Me ha traído un regalo... A ver, Idoia, cuéntame... ¿Te lo lanzo o qué hago? Eh... ¿Se puede lanzar? Igual no llega... ¿Eh? ¿Se rompe? No... Bueno, lanzo... Bueno, muy rápido... Vale... ¡Oh, no! ¡Lánzamelo! 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 ¿O vienes? ¿Venido ya? Entras como los que entran en el plató... ¡Guau! ¿Pero qué es esto? ¿Qué pone? ¿No pone nada con sentido? ¡Ah! ¡Belro! ¡Sí! ¡Patrocinándole! Me ha regalado para los que lo estén escuchando... Una cosa de estas de... Un molino de viento, digamos... ¿No? Eh... ¡Guau! Pero se mueve solo... Con el aire... ¡Guau! 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 No tengo yo en clase! ¿Por qué me pones Adrián? Bueno, pues ponía todo... Eh... Bueno, pues vamos a ir acabando... Este ha sido un episodio un poquito más... Normalillo, ¿no? No hemos seguido... En realidad... Lo de ChacoPete... Tampoco hemos hecho... Es que a mí, sabes, tengo un problema... Y es que hablo mucho y no me... Pero mejor... No me hace falta... Eh... Un tema... Así que... Nada... Eh... ¿Quieres despedirlo tú? No... No, no, no... Despídelo tú... Pero yo hago así... Vale... Una, dos... Tienes que decir... Ya, ya, lo sé... Una, dos y tres... Esto ha sido un nuevo episodio de... El Banco... Un poquito más de emoción ya, joder... El Banco...